Con pasos firmes y sin detenerse, el doctor Fernando Sánchez ha luchado en contra de la desnutrición y el cáncer en los niños de Jalisco. Yo buscaba la forma de tener más médicos, más enfermeras, un lugar donde puedes curar a los niños que tuvieran cáncer. A través de su fundación, Nutrición y Vida, ha mejorado 28 municipios de México, donando 1,300 despensas diarias. Yo estudié para salvar vidas, yo estudié para tratar de curar personas. Su amor por los niños ha servido como inspiración, obteniendo los recursos para fundar hace 32 años. Vivan los niños AC, la primera fundación del Hospital Civil para niños con cáncer. 7,000 niños curados vivos sin problemas de cáncer. Su dedicación y esfuerzo lo han llevado a convertirse en ciudadano del año en Jalisco.